por favor allá los amigos Llegarán dos o tres. ¡Haciendo otra vez! Yo quiero ver el pueblo que empezó aquí, hermano. Aleluya. 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 ¿Ya tienen vida todo? Es aquí. Leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Vamos al versículo 18. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la vida. Vamos a fiarnos en el verso 20. Más, no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de Él. Para que todos sean uno. Digo, hermano. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Porque hay gente que no sabe contar. Para que todos sean uno. Como tú es Padre en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Amén! 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 En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a hablar de la unidad. Amén. En el Espíritu. Cuando hablamos de unidad o de unión, dice que en hebreo, yaar, que significa estar de acuerdo en armonía. ¡Gloria a Dios! Estar de acuerdo en armonía. Porque muchas veces hacen una reunión para desgrosar algo, y hay personas que están de acuerdo, nada más es así. Y tú me quedan de acuerdo, ¿no? Y desde que salen de ahí, empiezan a hablar. ¿Están de acuerdo en Dios? No. Bueno, aquí dice, de acuerdo en armonía. Ahora, la armonía, dice que es el estudio de la técnica para alcanzar acorde. Amén. Amén, hermano. Esa es la armonía. Cuando tú estudias el caso y lo analizas, y bajo ese amor te estoy de acuerdo con lo tratado. Amén, hermano. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, la unidad es algo que muchas veces yo puedo decir sí, pero pueden demostrar que no. Entonces, la unidad más bien no se habla, sino que se demuestra. Amén. Amén. Se demuestra con, con qué, con el carácter, con mi acción, con mi manera, aleluya, de actuarte, de sentimiento. Amén. 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 que escuche, parón, porque está predicando la palabra. La unidad es algo que nos caracteriza a nosotros como cristianos, según lo que le oímos. Jesucristo mismo oró por los hombres que él le iba a encomendar la misión que iba a entregar bajo ese punto ministro para que la trayectoria del Evangelio siga fluyendo porque ya entera había terminado la fiesta orando por esos hombres. ¿Y qué es lo que Jesucristo le pide? Una unidad. Porque la vida dice que no pueden andar todos juntos si no están de acuerdo. Entonces, la armonía es el estudio de la joven. Entonces, va de ahí con la mano. Cuando leemos la vida, la gente fue, la gente que estaba sincronizado a nivel y gente, por ejemplo, tú vas al libro de Jai. La vida dice en el libro de Jai que había un hombre llamado en Inelé que se amó de Belén de Judá porque había una ángel y se alojó en Noá con su esposa Noemí. y dice la vida que allí murió él y también él tuvieron dos hijos que se casaron allí y también los dos hijos murieron. Luego, Noemí escuchó que Dios se había provisto que había un mento en un veneno de judá y decidió volver allá. Habló con su don no era y le dijo mire, ya mis dos hijos murieron. Yo tengo nunca nada detrás de mí. Yo no tengo nada que darle. Ya yo soy pobre. Es más, ya que soy vieja, ya yo no me voy a casar otra vez. Y aunque yo me case otra vez, no me va a esperar ese tiempo para casarse con mis hijos. Yo lo que le aconsejo es que vayan a la casa de sus padres, hagan su vida por ahí, encuentrense un hombre y frutifiquen y para, pero ya no tengo más que decirle gloria al Señor. Dice la niña que había una que se llamaba Orfa y se llamaba Ruth de la nuera de esta mujer. La niña dice que Orfa significa aquella persona que son ¿cómo se dice? Enviadores que le preguntan elogiar a la gente pero cuando ven que pueden no tener un beneficio eso significa Orfa pero más dice que Ruth significa nueva hermosa y amiga dice que Orfa cuando esta Noemí le habla así le dice que ya te voy a matar de mí ¿tú sabes lo que es Orfa? Se fue y te rola por el Noemí la rezo y se fue porque ella digo yo aquí no hay nada en la calle esta vieja ni la herencia no dejan nada yo te voy por la calle de lucha y yo me voy aquí oye al Señor aquí no hay nada y yo me voy y la multa de ella con su tía y el que yo podía tener algo hacia gente a gente que está unido contigo pero pareja que hay esposo esposa y gloria al Señor que los 15 y los 30 de bueno y la crua y el marido el agua para que se bañe gloria al Señor y se para que la pesta papi llegaste 15 30 vamos explícame ¿eh? estamos evangélicos yo le ayuno porque hay un profiso hermano esos son olfa dime a alguien ¿quién tú eres? olfa o ¿tú tienes miedo? ¿tú tienes miedo? ¿quién tú eres? olfa o ¿quién te vas a preguntar si tú eres va a decir si yo soy olfa y tú eres fácil y tú eres fácil así yo soy olfa yo soy así y nadie va a decir yo soy hermano yo perdón yo dije olfa se fue porque ya no había beneficio para ella ya ella no quería seguir como yo gloria a Dios a su nombre gloria ah pero los hombres hay hombres también para a nosotros el pueblo de Dios que no trabajan y la mujer bajaba y la mujer es bajada y no llega hasta el trabajo y tiene que cocinar tiene que fracar tiene que estrapear y no entiende lo ha hecho y cuando ve la mujer que va a llegar a mi gloria a mi va a ver el paquete grande que se está morando y nada más friega cocina y limpia 15 y 30 también porque saben que tiene un beneficio a la casa esos son olfa también la mujer dice que olfa besó a nadie y se fue terminó nuestra unidad porque yo tengo un esfuerzo aleluya la unidad no depende de un beneficio material sino de un mandato de Dios wow Dios mío y muchas veces nosotros descuidamos el mandato descuidamos la ordenanza descuidamos el decreto no importa no importa la cosa materia que está tierra eso no importa gloria muchas veces nosotros descuidamos la ordenanza lo descrito lo que Dios dijo lígate con tu hermano ven entra al corazón de tu hermano apelada con tu hermano y el dolor y la enfermedad luta con tu hermano tuya gente ya describe la vida del pastor de los hermanos después el marón está con el mentir hermano no es es que una mata pendiente pero no hay la unidad no hay la ayuda no hay la compenetación gloria a Dios y tenemos que romper con eso la iglesia es el cuerpo de Cristo hay muchos que no dijeron nada y cuando rompó miró a Noemí y Noemí a Rú Noemí no dijo pero Orfa se fue y tú para que me sigues ya mi hija vete también Rú vete Rú al favor vete mi hija no andes detrás de mí yo te voy a pelar que una gata vieja de eso no tengo nada yo te rubé por ahí quizás tú haya algo y tu vida puede cambiar y tú sabes lo que dijo la misma tu tierra será mi tierra tu Dios será mi Dios cuando tú vayas y voy yo contigo cuando tú mueras yo también voy a morir no te pida que te deje en otra palabra no me hablo más de eso cuando hay una amistad en la rueda cualquiera a mí en la rueda cualquiera está con usted cuando se está obviendo la bendición cualquiera llega temprano a la iglesia amaba ahora aleluya hay gente porque están gozando aquí pero cuando las cosas te están por poner un poquito difícil en la tierra en la tierra mamá en el cielo la cosa siempre está bien cuando tú ves la cosa difícil es porque cuando cristiano lo una vez se miraba las circunstancias que amaba no se puede ignorar cuando cristiano está viendo la cosa difícil es porque está mirando aquí abajo porque entre más difícil se pone el mundo es mejor para cristiano es mejor cristiano porque más rápido es Jesucristo es la palabra de Dios que se está cumpliendo y otra cosa es que la palabra de Dios tiene que cumplir su vida y el fin de la tierra bueno aquí en la tierra donde hay hombre mentiroso engañador de ladrones pero en esos malos apartados de toda maldad de maldad engañador de todo él ingerrado dice la biblia gloria el señor que está contigo cuando te quieren cuando no han sujeto y no están de vida pero Cristo siempre está contigo por eso estoy entendido no hagas tesoro la pierna mándale para la tierra mire para el cielo rato mire para el cielo rato 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 no rato no rato 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 Si lo cristiano critica, ¿qué será lo que no viene a hacer? Si el gringo para los cristianos, ¿qué será lo que viene por el impío? La juda dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecería el impío y el pecado? Lo que viene no es fácil, mire, olvídese de que fulano, macuá fulano, de que no se incendia ahí, no sepa, si poca gente que ve una noticia se frisa en esa noticia, frisao ahí, y 6 meses hablando de ese disparate, y 8 meses, y 10 meses hablando, hermano, salga que siga caminando, no se frise por una noticia, La vida no dice que no es para hijo, para padre, padre, para hijo, tiene su vida, son bíblicos, hermano, ¿qué es el avión? Como no nosotras la consumimos, nos duele, nos duele, nos sentimos mal, porque son vida humana, al igual que nosotros, que pasan por ese trauma, por esas cosas de la vida pero lamentablemente hay un pueblo con un conocimiento de que la maldad de los hombres ha llegado ante la presencia de Dios y por él de Dios está herrado con la tierra Dios está herrado con la humanidad porque la humanidad solo cuenta lo suceso pero no puede contar el amor de Dios no puede contar el amor de Dios no puede contar pero no puede contar el sacrificio de Cristo no veo lo que hizo Cristo por nosotros no veo lo que padecía Cristo ¿quién padecía ya que hizo Cristo? porque el peor lo agafa a mí lo agafa y le da un machetazo y me vuelve la cabeza ¿ya? yo salí de una vez ¿sí? ¿un machetazo de la comida? no pero agarrarte a ti con una mangaja clavo clavo dame ese pie venga agarres meteme ese clavo allá hasta allá que pase al otro lado pasó metemele ese otro clavo ahí trapa traspasamelo ahí ¿qué tal pasaba así? meteme un clavo allá gloria al Señor y agarra otro clavo y traspásamelo ahí gloria al Señor tú con una corona de pina ahorra gloria al Señor denle palo denle pedra gloria al Señor matenlo a Martín gloria al Señor que te rame la sangre que se me maje hasta que no quede aliento de vida y me matraje eso lo hicieron Jesús por nosotras y la gente hace caso a qué ¿para qué Cristo hizo eso? para que la gente nos vayan al infierno y no la gente al infierno muchísimo y entonces hermano évalo y entonces ¿qué es lo que la gente se estaba pintando no cristiano pero los cristianos tienen que hacer los sacerdotes a pejarse más del Dios y dice madre el Jesucristo de Dios se la vive en la tierra ustedes son el cálpano siempre dice mí porque aquel que no sea yo se embarraba en mí va a tener un problema gloria al Señor ustedes tienen que estar pegados de la vida cada día abajo mítese de todo ¿por qué hermano? porque la gente no quiere a Dios a su nombre a su nombre las situaciones van a ocurrir pero Cristo habló a la iglesia pidiéndole a Dios por la iglesia a Cristo a la iglesia el de Dios y el de Cristo es un oración larga como el Señor aquí y dándole gracias a Dios por su ministerio por lo que Él le había dado por la trayectoria que Él había recorrido y Cristo glorificó a Dios por eso ninguno se perdieron solo uno que estaba destinado para perdición y Dios y Dios Cristo por el Señor estoy contigo Padre por ello te pide que los lugares te rinden el Señor te pide que los desviendan ese mundo perverso en ese mundo malo y Dios te pide hermano Cristo oró por ti fue una oración tan buena hermano que Cristo hizo que se fue al futuro y vio que Dios va a tener misericordia de mí y oró por mí ¿tú sabes lo que Cristo dijo? por lo que aún te creen por ellos por lo que viene por el frío y de la palabra de Dios también te dé un clamor al cielo para que ellos no tengan unido con el Señor para que nada lo haga flaquear para que no busquen contienda entre ellos para que no busquen precios para que no busquen univistado sino que se amen unos a los otros que pongan el amor de Dios en práctica a su nombre a su nombre a su nombre un grupito ahí Cristo dijo para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti para que el mundo crea que tú me enviaste mira los cristianos no son cualquier cosa los cristianos son representantes del reino de Dios por eso cuando tú dices yo soy cristiano tienes que tener cuenta cuando usted está en los caminos del Señor tienes que tener cuenta porque Cristo dijo para que el mundo crea que tú me enviaste entonces Cristo está hablando de que el cristiano tiene que representar algo para convencer al mundo es profundo aquí hermano es la representación de Cristo que está andando en el mundo bajo una unidad perfecta que cuando el mundo cristica la iglesia oye yo hago pero siento mentira lo que estamos hablando a su nombre a su nombre a su nombre porque muchas veces me sigo yo me presento yo bien y muchas veces salva la competencia de presentación pero humana pero es que yo no tengo importancia yo humanamente no tengo importancia porque yo estoy representando a Cristo el que tiene que brillar en mí es Jesucristo a mí hermano yo no puedo yo no puedo salir a a a querer recibir algo que a mí no me va vamos a decir a llevar a poner ningún rango ningún rango no me va a sumar humanamente en nada pero cuando tú representas a Cristo y tú das a Cristo yo voy a enseñar a la gente te van a venir aquí un listón entonces tú le vas a sumar aquí al reino de los cielos porque todas las salvas que se convierten van a ser para creer por eso Cristo dijo como tú y yo somos uno la unidad que Jesucristo está hablando hermano no es una unidad cualquiera está hablando pero cuando tú viste a Jesucristo discutiendo con Jehová cuando usted lo escuchó no Jehová es un así Jehová pero no es que usted tiene que hacer cuando Jesucristo le dijo a Jehová Jehová pero que tú tienes que hacer lo así ¿cuándo le dijo es más Jesucristo lo decía en un ocasión tú eres Jesús ve a Jerusalén tú te le dices guapo ve ahora Jesús no usted puede caminar en cualquier tiempo yo no yo tengo que esperar una voz de arriba yo tengo que esperar la orden del Padre ahora cuando el Padre me diga que vayas tú no me vas a poder frenar cuando el Padre me diga que salga yo voy a salir aunque me cueste la vida porque el Padre le sabe pero muchas veces entre nosotros no es así nosotros lo que vivimos es revolucionando y perdemos el tiempo muchas veces cuando podemos avanzar en algo este nivel es 4 nivel 5 nivel todavía estamos en el primer nivel batallando batallando con cosas hermano que hay ninguno eso no es suyo eso es de Dios la gente matándose por lo de Dios dejemos lo de Dios que fluye hermano y vamos a unirnos usted que quiere unirnos con su si la paró y yo le salgo atrás usted que no puede hacer bien vamos con usted no porque yo quiero que tú quieres que vamos a ver si tú le dices una condición para eso porque hay gente que quiere y no hay una condición no hermano si usted entiende y sabe donde nos reúne con mis hijos de que fluye aquel que puede y los mire 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 muriéndose Dios preserva lo nuestro mire pastores mudándose de bar se van a la iglesia eso es una vergüenza hermano porque debes estar más cerca de la iglesia si más junto de su hermano para sentir el calor de verdad se van lejos y ahora se mudó para ir vivienda se mudó en vivienda ahora a su nombre sea la gloria para Dios no es el alma no es el alma lo que le estamos diciendo hay que tener cuenta hermano tenemos que despertar en la unidad del Espíritu no es la unidad que vemos gloria al Señor tenemos que cerrar los ojos para poder ver la unidad que Dios quiere y Dios y que Dios emana en nosotros gloria al Señor porque Cristo está hablando de una unidad en el Espíritu gloria a Dios que usted pueda comprender su hermano la dificultad que tenga que usted pueda estar con su hermano en cualquier momento que usted ame a su hermano no importa lo que le hagan hecho hay hermano que dice así vas allá ¿verdad? pero usted eso no es mi esposa eso no mal nunca en la vida y firman y firman yo ¿verdad? 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 que no lo perdono ay ¿verdad? pero ¿y qué? ¿por qué está condenando eternamente y para siempre? no hermano no es la unidad la unidad que Cristo va a ser fácilmente lo puedo yo decir a gente que le preguntan ¿verdad? ¿usted se va a ser bueno todavía que esto aquí en la tierra no es mal no es mal yo soy claro que no es mal a mí me dijo una persona varones estamos perdidos que yo estamos perdidos yo soy cristiano yo no estoy perdidos ¿y cómo tú sabes que no estás perdidos? porque soy cristiano pero todavía estamos en la tierra ¿y qué me importa a mí que te la tierra? ¿qué me importa eso? yo no estoy salvo en el nombre de Jesús yo no estoy salvo a gente que no sabe dónde está usted tiene que saber en qué pie está parado cristiano y converso y todo el mundo ¿en dónde tú estás? tiene que saber dónde está está unido con tu hermano si no lo estás unido con tu hermano ya tú estás separado ya tú tienes la misma parte están fuera de los músicos si te quieren otra vez a mí me doy la rabia con los músicos pero una vez ¿sí? yo fui a la iglesia central de los músicos yo te quiero otra vez y cuando yo veo los músicos que llegaste último oh yo voy